Hola, ¿qué tal? Otra vez le doy la bienvenida aquí a este pequeño espacio que he dedicado en estos últimos meses a compartir con ustedes imágenes, anécdotas, informaciones, algunas que tengo de ciertas áreas de la República Dominicana y muy especial de aquí de la capital Santo Domingo de Guzmán. En esta ocasión quiero compartir con ustedes estas imágenes de ahora del mes de mayo de este 2021 que son nada más y nada menos la Plaza de la Bandera. Aquí me encuentro en la Plaza de la Bandera o Plaza a la Bandera, monumento a la bandera de la República Dominicana, como pueden ver, la bandera que yo considero es la más linda del mundo y no viéndolo del punto de vista por el hecho de ser dominicano, sino siendo un tanto analista y equitativo como me gusta hacer cuando voy a emitir algún juicio sobre algo y entonces haciendo la comparación en justa dimensión, ¿verdad? Comparando siempre cosas que tengan igualdad de condición e igualdad de derecho, pues la bandera Dominicana frente a cualquier otra bandera, pues me doy cuenta después de analizar la composición de los colores, el significado de cada una de las rayas que la conforman y de los colores que ostenta, pues me doy cuenta que no puede haber otra otra bandera más linda que la de nosotros. Quizás podríamos compartir el primer lugar, pero por encima de la República Dominicana no creo que haya otra bandera así de bonita, una confección perfecta. Hay otras banderas que entiendo que están quizás a la altura de la República Dominicana, pero jamás por encima. Por ejemplo, le puedo mencionar la bandera canadiense, que es una bandera que yo considero que tiene una creación bien pensada. Entonces, la bandera de Estados Unidos, ¿por qué no? Una bandera bien confeccionada, bien pensada y cada elemento que la conforma, pues en su justo lugar. También así, pues creo que la bandera de Corea del Sur es una bandera bien pensada también, la bandera británica también, ¿por qué no? Y la bandera de Japón. Yo creo que esas banderas que le menciono, pues son las que podrían estar a la altura en términos del trabajo que se logró como tal, como ese lienzo nacional, representante de nuestra democracia, ¿verdad? De nuestra nación, pues, como le digo, la dominicana debe de estar, según mi consideración, mirándolo como dominicano y desde el punto de vista universal, como ciudadano del mundo, no necesariamente dominicano, pues creo que la bandera dominicana supera en belleza y significado como tal su composición a todas las demás. Pero, como le digo, pues este video lo quiero compartir con ustedes para aquellas personas que son de, digamos, dominicanos como tal, que no son de la capital dominicana y que por esa razón quizás están familiarizados con este lugar aquí de la Plaza La Bandera, donde está, como pueden ver ahí, el Departamento de Defensa de aquí de la República Dominicana, las oficinas donde, las oficinas centrales donde se confecciona, donde se piensa sobre la Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa de la República Dominicana, donde pueden ver ustedes ahí, bien cuidado, aquí de frente a la Plaza La Bandera, aquí en Aloperón, con 27 de febrero y la prologación 27 de febrero de aquí de Santo Domingo. Entonces, disfruten las imágenes, voy a, quería hablarle, decirle o presentarle esta introducción como un modo de atraerlo a ustedes para que tengan a aquellos que no conocen como tal dónde me encuentro o cuál es el lugar que les quiero presentar hoy para que tengan una idea clara de qué se trata este lugar y por qué vengo aquí, evidentemente, el significado que tiene la bandera dominicana, pues este, de altísima importancia, ¿verdad? Entonces, para quienes no conocen de este lugar, dominicanos, como repito, que son del interior del país, quizás han pasado por aquí o quizás lo ven, solamente lo han visto por noticieros, por la televisión, los programas y demás, quizás en libros de texto, revistas, pues entonces tengan la oportunidad de ver cómo se comporta esta realidad actual en este 2021, en este ya comienzo del mes de mayo. Entonces, ahí está ese despliegue de banderas y con estas imágenes, pues les dejo que ustedes disfruten el resto de este viaje que parece imaginario, pero que es real como el sol que despierta y duerme cada día con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!